Estudiantes de quinto año y de 16 colegios públicos de secundaria a distancia en el campo de Tipitapa con mucha alegría recibieron el bono de bachiller enviado por el gobierno central. El día de hoy iniciamos con mucha alegría la entrega del bono de bachillere que envía nuestro buen gobierno dirigido por el comandante Daniela, compañera Rosario y estamos felices. Durante cuatro días vamos a hacer entrega. Unos lo invertirán en su promoción, otros en matrícula en la universidad. Pues el bono lo voy a ocupar para ir a matricularme a la universidad y me siento contenta porque lo ha estado apoyando todo el año y los va a servir, ya mis padres ya no van a gastar su dinero. Agradecido con nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional que nos entreguen este bono complementario para apoyarnos en lo que es gasto, ya sea del bachiller, de la promoción del bachiller o ya sea invertirlo en la universidad. Y el bono en mi persona lo voy a ocupar para poderme matricular en la universidad y otro gasto. Agradecido con nuestro gobierno por la ayuda que nos está dando y por haber fundado lo que es secundaria a distancia para los que no pueden estudiar en diario, podemos estudiar los sábados. A nivel municipal estarán entregando más de 1.400 bonos a bachiller Edwin Velázquez Crónica TN8